Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este magnífico Teatro del Tronío en lo que es la final de la séptima edición del concurso de Saeta Justa Ruiz aquí en Gine. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes aquí y, como no, especialmente de nuestra delegada de Cultura, doña Isabel Arsaniega, que está aquí, y nuestro señor alcalde, don Manuel Camino, que es, en fin, para nosotros es un placer estar aquí porque así le da reconocimiento a este concurso. Bueno, hay que agradecerle a los patrocinadores que hacen posible que esto se pueda llevar a efecto en alguna u otra medida, como son Salones José Olivares, Bufete Camino y Sevillano, la Asociación Lauretum, Horno La Dolorosa, Estanco Antonio Olivares y la Hermandad Sacramental de Gine. Como ya he dicho días anteriores, el jurado está compuesto por cinco miembros, todos ellos con grandes conocimientos del cante flamenco y de la Saeta en particular, de una u otra forma. Como son, por ejemplo, María Antón Chávez, que además es nuestra jueza de paz, José Camino, que es letrista, pero tiene también, ha recibido él, aún si sé el cantao, muchos conocimientos, porque asistió a muchísimas clases en la escuela de Saeta de la Santa Cena. Una, Manolito Tallafer, Manuel Tallafer, que es un grandísimo intérprete, tanto de flamenco como de Saeta, al igual que Matías Payán y May Ramos. Al igual que estos días, cada concursante cantará dos Saetas, una obligatoria por Martinete, harán dos rondas. Uno, harán un primer cante y elegirán ellos qué Saeta empieza, con qué Saeta empieza, y harán una segunda ronda y elegirán la otra Saeta que no hayan cantado anteriormente. Hoy, esta final, pues se viene, tiene un punto de, tiene un IVA añadido, como es la actuación de la, de nuestra banda de músicas, que me vaya a permitir que, que diga lo que siempre digo de ello. Cada vez que se escucha, gusta más y cuesta más trabajo no escucharla más veces, ¿no? Porque cada vez que tocan demuestran, lo que digo también muchas veces, y sobre todo relacionados con ellos, que la música, cuando se interpreta con las ganas y el corazón, como ellos ponen, es la más hermosa de las vallas artes. Vamos, el orden del acto va a ser el siguiente. Ellos van a, primeramente, van a tocar una marcha, luego vendrá el turno de las Saetas, los dos pases que harán cada cantador, luego interpretarán dos marchas más, mientras el jurado se pone a deliberar y, después de la entrega de los premios recordatorios, interpretarán una marcha final. En primer lugar, abre nuestra orquesta, nuestra banda, con Mater Mea, de Ricardo Dorado. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Bueno, y damos paso a la ronda de Saetas. Y, en primer lugar, la primera intervención de Arroa Calaluque, que nos viene del puerto de Santa María. ¡Gracias! 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 Y ahí... Pensando... Pensando, pensando en ti, Macarena. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y nació en mi la aceita Y mi garganta no tembló Ay, pero viento Ay, pero viento Tu carita Mi corazón Si Y que lloró Ay, pero viento 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 Lleva una soga Lleva una soga La garganta La garganta Y otra lleva La garganta Y yo traje en sus manos santas Un tan grande Ligaura 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 Y curarle el aérea, desata al de la muñeca. Y curarle el aérea, desata al de la muñeca. Y llevárselo al calvario y entregárselo. Y entregárselo a María. Y entregárselo aérea, desata al de la muñeca. A continuación con su primera intervención y desde el saucejo nos llega Miguel Ángel Lara. Seguiría con cambio a Martínez. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y que estrella, que estrella, que estrella. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y a tu carita. Ay, ay, ay. 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 Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Siento la madre de Dios. Ay, con esa cara. Ay, con esa cara. Es de Dios que se apaguen los luteros y venga la curia. Porque me da a mí mucha pena ver una marea. Ay, con esa cara. Ay, con esa cara. Ay, con esa cara. A continuación, la primera saeta de la cuarta participante. Y realmente os va a sorprender porque ha sido una verdadera sorpresa que se haya colado aquí. Y, además, creo que es una niña que merece mucho la pena porque no se vayan a creer que con tan solo once años que tienes, está desde los cinco aprendiendo, ¿no? Que llevan meses y es una gratísima sorpresa escucharla. Con todos ustedes y procedentes de Carmona, Laura Rodríguez Caro. Y empieza cantando por Martinete. Ay, con todos ustedes. Tran, 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 tran. Trim, 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 trá A ti te amarraron A ti te amarraron Y te maltrataron Y te clavaron en la cruz Busca aguantate Tanto Carvalho Siendo tú el Padre Santo Oh, Jesús Ay, los clavos que te Te clavaron Sin punta Lo escogieron Y pa' darte más martirio Golpe y más golpe Golpe y más golpe te dieron Golpe y más golpe te dieron Golpe y más insertion Golpe y más 밀 María Aroa Cala Luque. ¿Qué fuerte que está? ¿Me coge bajo de todas maneras? ¿Sabe está por Martinete? ¿Qué fuerte que está? Trim, 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 trim. Entrar. Ay, eres santo Ay, eres santo Ay, eres santo Ay, eres santo Y el que sentenció Ay, eres santo Y a ti te dio Y no sería De este barrio Ay, eres santo 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 pero j a y a 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 y así la de oca a 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 y allí la dejo caer a 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 c Gracias. Ahora nuevamente el turno con su segunda saeta de Ozuna Evaristo Cuevas. Gracias. 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 Y ahora paso a la segunda intervención del joven que nos llega desde el Saucejo, Miguel Ángel Lara. Gracias. 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 Y para cerrar esta final del séptimo concurso de Saeta Justa Ruiz, la segunda intervención de la jovencísima Carmonés, Laura Rodríguez Caro. Gracias. 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 Voy a cantar por seguir ella. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La pura y blanca. Azucena, el meón del olor, el alivio. Oh, 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 oh. Oh, de mi pena, madre de. Que mi amor es Ay, 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 ay El alivio Oh, 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 oh Oh, oh, oh De mi pena Madre de Mi amor es Ay, 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 ay Me sepalió costalero Oh, oh, oh Con cuidado Oh, oh, oh Me se lo Oh, oh, oh Que va Me siento Y un lucero Que esa es la madre Eh, 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 eh Que esa es la madre de Dios Ay, eh, eh, eh Que esa es la madre de Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lógico ver a una criatura así. O sea, esto nos da continuidad. A los que nos gusta este tipo de folclore, este tipo de historia, pues es una bendición que haya niños que, aparte de jugar con muñeca o darle pata a las piedras, pues se dediquen a este tipo de historia. Eso siempre es muy sano. Bueno, pues finalizado ya el concurso, ahora mientras los señores del jurado, a los que les deseo muchísima suerte y mucho tino en su deliberación, pues vamos a tener el placer nuevamente de escuchar a nuestra banda de música. Van a interpretar dos marchas y una vez que concluyan ellos ya será la entrega de los premios. Ellos van a interpretar en primer lugar Consumatum Es, de Eloy García, y la segunda marcha será Gesemanín, de Ricardo Dorado. Aplauso para ellos. Aplauso para ellos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El segundo premio para la subvención. la entrega entrega, la que le da nombre al certamen, mi gran saletera, Justa Ruiz. Gracias. Y le va a hacer, y le va a hacer, y va a recoger el premio como segundo clasificado a don Evaristo Cuevas. Gracias. 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 Y ahora sí, requiero la presencia de nuestro señor alcalde, don Manuel Camino, y le va a hacer, y le va a hacer entrega al primer premio de este séptimo certamen de Saeta Justo Ruiz, al que queda, a Miguel Ángel Daraz. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ante todo, daros las gracias a la organización y del concurso, y la verdad es que es un lujo y un placer. Yo ya venía esta noche aquí con el reconocimiento de que es la segunda vez que vengo y que se me ha valorado en la final. Y yo venía muy tranquilo diciendo, voy a cantar, voy a disfrutar, voy a hacer disfrutar al público. Y la verdad es que ha habido un buen nivel. Podría haber ganado cualquiera de los compañeros. Y la verdad es que estoy muy contento porque reconozco la satisfacción de que se me haya vuelto a valorar. Y la verdad es que os dedico este premio a todo el público. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muy breve. Primero, agradecimiento. Agradecimiento a la Delegación de Cultura porque es insistente con este certamen, porque no queremos que la saeta se pierda en Gine, y más en concreto este certamen Justa Ruiz. Así que gracias a la Delegación de Cultura, gracias a Justa, gracias a su marido, que sé que estáis siempre pendientes de este certamen. Y os digo que este certamen se seguirá haciendo en este pueblo el año que viene. Así que contad con él y seguiremos engrandeciéndolo y seguiremos apostando para que sea cada año mejor. Las gracias también al presidente de la Asociación Lauretum, Felipe, al resto de patrocinadores que colaboran cada año para que este evento sea una realidad. Y, por supuesto, a los miembros del URAO que han estado aquí durante varios días viendo cómo intervenían los participantes en este nuevo concurso de saeta. Lo han tenido difícil porque la calidad es buena, es alta, y, bueno, pues nos hemos quedado todos hoy pues súper contentos de que niños, en este caso una niña, pues encarne el futuro del flamenco, ¿no?, de nuestra tierra. Y esto nos da esperanza, nos da ilusión, nos da ánimos para seguir apostando desde las administraciones por el flamenco. Gracias a la Banda de Música, un año más por estar aquí, por colaborar con este concurso, con este certamen. Y, por supuesto, al público aquí asistente, daros las gracias por haber contribuido con vuestra presencia a darle realce a este certamen Justa Ruiz. Y a ti, Justa, pues darte las gracias porque, bueno, tú eres una persona que has apostado por este cante, te conocen la gente porque has estado siempre cantando saeta el Viernes Santo en nuestro pueblo y también el resto de los días de Semana Santa fuera de nuestra localidad. Y, bueno, tienes a tu marido que te acompaña, que te alienta, que te ayuda, que te apoya y que hace que este evento, pues, sea realidad año tras año. Y, José Lito, gracias también por tu compromiso con este certamen. Y, nada, muchas gracias. Desearos que los próximos días, que son vísperas, que lo viváis, que experimentéis la sensación tan bonita que tenemos en esta primavera adelantada y que paséis una Semana Santa de escándalo con vuestros familiares, con vuestros amigos, con vuestros conocidos en la calle, en casa y donde queráis. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya para finalizar, antes de la última marcha de nuestra banda, el ganador Miguel Ángel, pues, nos va a deleitar una vez con una nueva saeta. Después de la saeta de Miguel Ángel, la banda interpretará su cuarta marcha, que será Virgen de los Reyes de Abel Moreno. A todos, gracias por vuestra colaboración, por vuestra asistencia. Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias. La Londra, la Londra. La Londra, la Londra. La Londra. La Londra. La Woahb연. La Londra. La Londra. La Londra. La Londra. Por el día En el cali de las flores Me viene el agua ¿Qué le envía? ¿Qué le envía? ¿Qué le envía? La bien de los dolores ¿Qué le envía? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.